Bienvenidos hermanos a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, canal 41 y en nuestras redes sociales. Hoy sábado de la segunda semana de cuaresma, seguimos recibiendo de nuestro Dios la paz, el amor y la misericordia para estar preparados en la fiesta de Pascua de su Hijo. Oremos por los siguientes difuntos. Vicky, José Miguel, Pedro, Serafín, César, Arturo, Ana Virginia, Luz Félix, Teófilo, Francisco, Liberata, Juan Francisco, Padre Luis Rosario, José de la Cruz, Nuris. Oración especial por oración de gracias por el cumpleaños de Tomasina Pérez. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística. Reverendo Padre Francisco A. Castillo Montilla, acompañado del diácono Rafael Martínez. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el día del Señor. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permite ya en la tierra participar de los bienes del cielo, dirígenos tú mismo en esta vida para que nos lleves hacia esa luz en la que habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas Señor, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del carmelo. Pastarán en Bazán y Galat, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y demostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a comparecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abrán, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. El santo evangelio está tomado del evangelista San Lucas. En dicho evangelio, seguimos viendo el amor y la misericordia de nuestro Padre Dios con sus hijos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los preceptos del Señor son reto e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entregaban, le entregan ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando, entonces, dijo él. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se lo echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalia en los pies. Entonces, traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó, ¿qué pasaba? Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado a matar el ternero cebado. Porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre. Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Debería alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y has revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado de la segunda semana del tiempo de cuaresma, el Señor nos trae esta parábola del hijo pródigo. Esa experiencia la hemos hecho, digo, todo en nuestra vida. Porque muchas veces nos alejamos del Señor y vamos por la vida haciendo y deshaciendo. Y Dios nos da la oportunidad siempre de volver porque Él es el Padre misericordioso. Esta es la parábola del Padre misericordioso. Siempre el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Nos ha dado también el sacramento de la penitencia. Como cada vez que pecamos tenemos la posibilidad de volver a nuestro Padre, también nos pasa como el hijo mayor, que muchas veces estamos siempre en la iglesia, pero nos ponemos bravos, nos sentimos mal. Cuando un hermano que ha hecho de todo en el mundo y vuelve, no nos debemos de poner guapos, debemos de alegrarnos. Porque el Señor no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. La misericordia de Él es infinita. Si el Señor tiene misericordia de mí, yo tengo que dejar que Él tenga misericordia con los demás. Así que conviene alegrarse a hacer eucaristía, ese banquete que el Señor nos prepara siempre. Y la iglesia es muy sabia. Tenemos al principio de eucaristía el acto penitencial. Y antes de comulgar tenemos la paz, signo de reconciliación. Y este es un tiempo propicio, la cuaresma, para pedir perdón por nuestro pecado. Por eso en nuestras parroquias estamos teniendo los actos penitenciales. Buscando la manera de volver al Señor. También hablarle, invitar a esa persona que se ha alejado por alguna situación de la iglesia, de que vuelva. Esa experiencia del hijo pródigo, esa experiencia de aquel hijo que va y hace y deshace, es para que nosotros veamos que tenemos un Dios allá arriba. Él mismo nos da la gracia de reconocernos pecadores. Porque cuando este muchacho se ve ahí, que ha malgastado todo lo que le ha dado su padre, ¿qué reconoce? Que sin su padre nada puede. Me volveré a la casa de mi padre. Señor siempre nos da esa gracia de reconocer nuestros pecados. Porque la iglesia precisamente es una clínica de pecadores. Ahí es que somos curados en la iglesia. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Fuera de mí, nada pueden hacer. Si estamos unidos a Cristo, recibiremos esa gracia muy especial. Que el Señor nos conceda hoy reconocernos pecadores en este tiempo de cuaresma. De no creernos superior a aquel que se ha alejado. Sino siempre invitarlo. Y alegrarse cuando vuelve. Hacer Eucaristía. Celebrar. Recibirlo con los brazos abiertos como lo recibe siempre el Padre misericordioso. Que así sea. Amén. Por medio de María, Madre de Jesús, presentamos a Dios nuestras oraciones por nosotros y por todo el mundo. Digamos, María, mira a la madre de tu hijo y escúchanos. María, mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Para que en la iglesia no falten nunca celosos evangelizadores. Que entreguen su vida y su tiempo al anuncio de la buena noticia. Especialmente en los que aún no conocen a Dios, oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Para quienes ven declinar sus fuerzas y se sienten cada vez más limitados por la enfermedad o la vejez. Encuentren en sus dolores a Cristo, que sufrió como ellos, y confíen que Él les dará la salud eterna. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Para que en esta Eucaristía nos haga ser como María, abiertos a la palabra, generosos en la entrega y serviciales con todos. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu hijo y escúchanos. Acoge, Padre Santo, todas nuestras súplicas. Tú la conoces, Señor, con senos. Ser misericordiosos como tú eres misericordioso siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Te presentamos el vino y el pan Para que tú lo bendiga Para que tú lo bendigas y partas Y así con fe Como hurguemos con ello Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria En su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oremos Lleguen hasta nosotros Señor Por medio de este sacramento Los frutos de la redención Para que nos aparten De los excesos humanos Y nos conduzcan Hacia los bienes del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú has querido Que te diésemos gracias Mediante la abstinencia Para que nosotros Pecadores Dominásemos Con ella Nuestro orgullo E imitásemos Tu generosidad Dando de comer A los necesitados Por eso Con los innumerables ángeles Proclamamos Tu grandeza Y te alabamos Con una sola voz Santo es el Señor Dios del Universo Los cielos y la Tierra Están llenos de su gloria Santo es el Señor Dios del Universo Los cielos y la Tierra Están llenos de su gloria Están llenos de su gloria Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Santo es el Señor En el cielo y en la gloria Dios del Universo Dios del Universo Bendito es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Santo es el Señor En el cielo y en la gloria Dios del Universo 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el Señor. El perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío, creo en ti, Señor, bendiga la palabra, 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 bendiga la palabra. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y eres a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación, líbranos en mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concérenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Oh, coldero, coldero, coldero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, coldero, coldero, coldero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oh, coldero, 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 coldero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el coldero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. En este momento de comunión, invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento a realizar una comunión espiritual diciendo, Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío. Por un vasto río de misericordia, este corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Me resigno simplemente a tus mandatos. El cantor de tus palabras me devoran. El murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto más el alma. Se me desparraba que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre en tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo mi vida entera. En mi cuerpo siento ya la primavera. Resonando como flor de aladera, el amor que cosecha su quimera. Me resigno simplemente a tus mandatos. El cantor de tus palabras me devoran. El murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto más el alma. Se me desparraba que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre en tú que fluye en mí. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre en tú que fluye en mí. Oremos. Señor, que la gracia recibida de tu sacramento llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Agradecimientos. Llegando a la parte final, agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan. Gracias por el favor de su sintonía al Padre Francisco Castillo Montilla, al diácono Rafael Martínez. Lectura de la profecía de Miqueas Señor, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del carmelo. Pastarán en Bazán y Galat, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a comparecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abrán, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por aceptar nuestra invitación a los proclamadores de la palabra y al Ministerio de Música Mercedarios Descalzos y al equipo gestor de esta Eucaristía y demás colaboradores del canal. Nos preparamos para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con un corazón penitente, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Caminaré en presencia del Señor 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 Gracias por ver el video.